Bienvenidos, recuerden que este es Dios Todopoderoso, y no nos cansemos de hacer el fin. Y vaya, oración para los niños y para las personas que están enfermos. Bienvenidos a ustedes, voy yo cariño para todas las mujeres. ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para todos ellos. ¡Dale el pimiento! ¡Dale el pimiento! ¡Cierto! ¡Muchos bien! ¡Dale el pimiento! ¡Dale el pimiento! ¡Dale el pimiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!